En términos porcentuales y relativos, el presupuesto tiene similares resultados en cuanto a la composición de gastos de ingresos corrientes y en cuanto al déficit, con el agregado, el diferencial importante, que es un asterisco importante que tiene no solamente Rionero, sino muchas provincias del país, que al cierre de este 2013 vence el periodo de gracia que el Gobierno Nacional dio para empezar a pagar las cuotas de créditos, de deuda con el Gobierno Nacional. En el caso de Rionero, son casi 600 millones de pesos extras que tendría que afrontar el año que viene para empezar a pagar esas cuotas de crédito, que no medían ninguna novedad, obviamente castigan el resultado del ejercicio, hace incrementar un poco el déficit y harán necesario recurrir, en caso de que no haya ningún tratamiento de gobierno nacional, recurrir a conseguir alguna fuente de financiamiento alternativa para poder refinanciar ese pesado vencimiento en el 2014. Pero en términos porcentuales es un ejercicio de composición similar al 2013, rosa casi los 14.000 millones de presupuestos, el año anterior fue 10.100. ¿Cómo es la distribución del gasto? Bueno, obviamente el personal se lleva el 52% del presupuesto, 7.200 millones de pesos, y después hay más de 7.500 millones de pesos destinados a lo que se denomina servicios sociales, o son los servicios públicos básicos que presta la provincia, que son educación, salud, desarrollo social y vivienda. Esos se denominan servicios sociales. Otro rubro separado, legalmente se denomina el servicio de seguridad, que va a tener casi 1.500 millones de pesos en el presupuesto del año que viene, al igual que salud, pero bueno, creo que los 4.700 y pico de millones de pesos destinados a la educación, obviamente son de los más significativos en el presupuesto, ha crecido significativamente y estamos llegando a, en el 2014 tendrá un nivel de inversión por alumno de más de 25.000 pesos por alumno de escuela pública, que es una cifra sumamente interesante, que vuelvo a decir del Ministro de Educaciones, pone a reunir en una de las provincias de buenos niveles de inversión del país. ¿Usted destacó también el gasto en seguridad? El gasto en seguridad inició como prioridad del gobernador este año, hubo muchísima inversión en equipamiento, más de 35 millones de pesos en patrulleros y equipamiento para la policía, mucho esfuerzo, porque también es inversión, la incorporación de recursos humanos, el personal del servicio penitenciario casi se triplicó en esta gestión, y se han incorporado más de 800 personas como personal policial, no todos de calle, pero sí se ha abierto intensivamente la escuela de cadetes, así que es una directriz del gobernador dentro de sus prioridades la seguridad, y el año que viene va a tener más de 1.400 millones de inversión y de presupuesto para seguir afianzando, lo que es a entender uno de los servicios básicos y uno de los temas que más preocupa a la sociedad toda. Gracias. 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 Gracias.